¡Feliz feliz! ¡Feliz feliz! ¡Feliz feliz! ¡Hola queridos amigos! Sean muy bienvenidos acá al juez de la semana número 78. Esta semana solamente atajadas como prometido para ustedes es un ofrecimiento de Cial, sí, Cial, pensó en documentaria deportiva, pensó Cial, ya sabes, así que estas son las atajadas de esta semana y el primer programa especial solo para los arqueros. ¡Gracias! 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 sabes votación abierta votación abierta y sabes ya cómo votar así que ahí abajo en los comentarios solamente en youtube pone hashtag el número del vídeo y así tu comentario así podemos llorar un poquito qué te pareció este jugadas y ahora el gran ganador de jugadas de la semana número 77 fue ezequiel almirón categoría 2010 del club shupanqui un golazo ezequiel te espero acá ponerte en contacto con nosotros desde email habla con tu papá con tu mamá te espero acá vamos a entregar que la indumentaria venir saca la foto con la copa del mundo y los veo en la próxima semana en la próxima semana volvemos ya con las jugadas habituales si tu gol tu jugada tu amague lo que quieras sabes cómo participar solamente tienes que mandármelo por mail a webmaster arroba fefi punto con puntuar pone ahí tu vídeo comentarme el club categoría el nombre de jugador y ya estarás participando tu nada puede ser seleccionada para la próxima semana estará acá conmigo y si todavía no conoces los otros vídeos de nuestro canal no pierdas la oportunidad a mirarlos ahí que están muy copados muy divertidos de esta semana los veo nuevamente por el brazucca news y no dejes de ver el desafío del brazucca el nuevo programa y si quieres que vayamos a tu club habla con tu profe y estaremos ahí los de la y hasta la próxima semana chao